Nos vienen a presentar y a platicar de, miren, tras, una raya más al tigre. Una raya más al tigre, fíjense que es un sencillo de banda, banda elemental, que es una agrupación que queremos encargarle a todo nuestro público, al público seguidor de Julián Álvarez Norteño Banda, de la música mexicana, una agrupación que le va a echar todos los kilos, que van a echarle todas las ganas. Nos invitaron a Julián Álvarez Norteño Banda a ser parte de este tema, y pues, ahí ya, ahora sí, venimos a presentarlo, a decirles, aquí está, ponen el aparador y a que lo hagan suyo. Comparitos de Banda Elemental, qué gusto tenerlos aquí en Banda Max. Bienvenidos y bien recibidos con todo el cariño y el amor que les vamos a dar nosotros. Platícanos un poquito, una raya más al tigre, este tema, cómo llegó a sus manos y cómo le pasaron la bolita a Julián. Fíjate que hicimos el tema este, le dijimos a Julio que... No te pongas nervioso. No, 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 creo que no. Le dijimos a Julio que si nos, obviamente nos hace el favor de grabar una canción, comenzamos a buscar esta canción, y de verdad, fue la primer canción que nos llegó a nuestras manos. Fue la primer canción que nos llegó a nuestro hermano, obviamente nos llegaron muchísimas canciones, pero esto fue la primer canción que nos llegó. Obviamente nosotros también le dijimos a Julián, Julián, ¿sabes qué? Queremos que tú des el punto bueno de la canción. Nosotros encontramos la canción, y Julio fue cuando decidió, esta rula creo que puede estar muy bien, y por eso grabamos una raya más al tigre. A ver, y fue muy fácil convencer a Julián, fue difícil, platíquenle a la gente. Yo soy facilote, la verdad. Ahorita vamos a preguntarte tu versión. Negra, ¿qué estás arruinando personalmente? Aquí hay dos versiones, aquí hay dos versiones. ¿Qué, Julián? ¿Sí fue fácil o no? No, yo soy facilote, yo jalo de volada. No, mira, no, sí, y es que de verdad, sí fue fácil, o sea, uno, nosotros podemos pensar, muchísima gente puede pensar que llegar con Julián realmente es difícil, pero por la amistad que tenemos... Yo por eso lo pregunté. No, por la amistad que tenemos, él accedió muy rápido, la verdad, y eso fue para nosotros una bendición, porque él es un artista gigante, es un artista que ha trascendido en muchísimas partes. Muchas gracias. ¿Tiene algo Julián? Es que sabe que ahorita estoy diciendo Julio, Julián, Julio, Julián. Él y yo nos conocemos desde hace 20 años, más o menos. Cuando yo dejo mi tierra a Chiapas, que me voy a Mazatlán, Sinaloa, llego a Mazatlán, me dan posada en casa de José Cruz. De Arrimado. Y de Arrimado, sí, así tal cual, y ahí me tocó estar, compartir el mismo cuarto, diferentes camas, donde vivíamos. Eso no lo sabemos, compadre. No, de veras, de veras, de veras. Nos alcanzábamos así, pero... Y en la noche, si te daba miedo, ¿qué pasaba? No, a él le daba miedo. Este era un hombre de chiqueado, pero muy chiqueado para ahí en su casa por su mamá. Es que yo soy la chica de mi casa. Es el menor de su casa. Y este es el grande. No, mamá, tengo hambre, mamá. Puras mentiras. Pállate, púntame, tío. Pállate, púntame. Pállate, púntame. Pállate, púntame. Compadre, eso habla de agradecimiento, que eres una persona agradecida, y creo que dentro de una persona que tiene una grandeza como la que tú tienes, ser agradecido con la gente que te echó la mano hace 20 años. Y de verdad, con gusto, yo le tengo un aprecio, y yo en dos, tres ocasiones dije, es mi mamá de Mazatlán, su mamá, que le mandamos un saludo a ella, que me dieron posada cuando llego a Mazatlán. Se da eso por este lado con José Cruz. En la tambora también está el Muppet, que así... El Muppet. Omar, Omar Muppet. No, pero es que así le decíamos nosotros desde que andábamos, cuando empezamos como Julián Aguas Norteño Banda, él era el secre, le llaman, que son los que arman la tarola, la tuba, el staff de Julián, cuando empezamos, pero acá en la musical le decimos los secres. Entonces fue secre de Julián, y después hizo músico, tocó la tambora, y no, porque también andé con José Cruz, y que, oye, pues cómo no, pues con todo gusto le dije, vamos haciendo el tema y a ver qué sucede. Oye, y ahora ya que esté el tema y que lo están presentando, ¿ya están trabajando en la grabación del video oficial, o cómo está esa onda? Pues todavía no, la verdad, ¿para qué les llaman mentiras? No, pero sí, no, no sé qué, así tenemos que trabajar en ello, no se vea hecho, o sea, o no lo hicimos con más anticipación, porque fue así rapidito, lo platicamos, me dijo, oye, ¿cómo voy a hacer? Le digo, a pedales, ¿seguro? Sí, claro que sí, y de voladita ya me tenían en la pista, y ya fui, grabé de voladita, después de eso, bendito Dios, lo que es el ambiente de las multitudes se ha activado, nosotros hemos andado para arriba y para abajo trabajando, bendito Dios, Tezcoco, Aguascalientes, Ectepec, Ectepec, mucho trabajo, igual que ellos también tienen ya mucho trabajo, entonces, bendito Dios, podemos decir que no ha habido el video por falta de tiempo, pero lo vamos a hacer. Compares, justamente hablando falta de tiempo y del video, me imagino que en algún momento el público va a poder disfrutar de Banda Elemental y Julián Álvarez en un mismo escenario. Ojalá, ojalá pronto, y si Dios permite, se haga de veras en alguno de los escenarios donde nos toque presentarnos, toque acompañarnos y ahí cantar a Una Raya Más al Tigre juntos. Sí, señor, muy bien, ya lo dijo Julián Álvarez, Banda Elemental, ellos están lanzando este tema, Una Raya Más al Tigre, les deseamos lo mejor y muchas gracias por venir a presentar este tema aquí a Banda Max. No, 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 gracias a ustedes por el espacio, de verdad, a todo ese público nuevamente les encargamos a Banda Elemental y ya el tema lo pueden buscar así como Una Raya Más al Tigre, Julián Álvarez Rorteño Banda. Y Banda Elemental, se la encargamos, raza. ¡Suscríbete al canal!